Hola que tal mi gente como estan? Un saludito muy especial de aca de las hermosas playas del municipio de Necoclí, Antioquia Miren esto como esta, hay bastante gentecita afortunadamente, miren todo como esta, bien bien lleno Esperamos tener buenos resultados aqui, sacar algunos objetos de valor posiblemente, vamos a ver que tal nos va Y al final del video les mostrare, claro aqui llevo la GoPro lista para grabar la aventura de lo que vayamos sacando Pero estoy trabajando solo y se me va a hacer un poco difícil, pero bueno vamos a darle a ver como nos va, esperamos tener buenos hallazgos Y les mando un saludito, no olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios en las distintas redes sociales de Facebook, Instagram y Youtube Un saludito para todos Un, dos, tres Un, dos, tres Salude, salve el a la Salude, salude el a mi Salude, al salude Salude, al salude Salude a mi Salude Bueno mi gente, acabamos de salir del agua, estuvimos más o menos dos horas detectando ahí dentro del mar, nos fue bien afortunadamente, miren como nos fue de bien, vean que belleza, felicitaciones Iván, pesa por ahí un gramo más o menos, ahorita les voy a mostrar un video con la cámara posterior para que vean la calidad del anillo que encontramos, muy bonito de oro, mírenlo ahí, ahí veanlo ahí, eso, no alcanzamos a enfocar bien porque esta cámara tiene una calidad muy regular, y les voy a mostrar todo lo que encontramos ahí, vean, y aquí tengo a mis seguidores más fieles, este muchacho que me acompañó en toda la detección, ¿cómo te llamas? Saludos Iván, eso, ahorita cuando terminemos de cortar la moneda se las voy a regalar porque es un premio al apoyo que me brindó aquí dentro del mar, entonces vamos a mostrarles cada objeto que encontramos y no olviden suscribirse ahí al canal y visitar todas las redes sociales, Detectores Antioquia en Instagram, en Facebook y en Youtube.